hola mi gente cómo están hoy vamos a compartir con ustedes un vídeo más para enseñarles cómo reparar una lavadora samsung sólo como esta que tenemos aquí ya hemos grabado algunos vídeos con diferentes problemas pero hoy les vamos a compartir un problema circular que le puede pasar a cualquier lavadora les vamos a explicar el problema por los cuales lo más difícil lo más raro y lo más tráfico que le puede pasar a una lavadora que no haga el spin en este caso tenemos un problema con una lavadora que no está haciendo el spin el que te llamó y nos dijo que no le estaba haciendo el spin entonces vinimos la chequeamos y nos dimos cuenta que la que la lavadora estaba quebrada interiormente la tina en esta parte de aquí la parte cromada estaba quebrada y la reparamos la reparamos ya no antes cuando está quebrada esta parte cromada la parte aniquilada se menea así y si se menea quiere decir que ya se quebró latina se le quebraron las balineras no latinas sino que se le quebraron las balineras que las tiene la parte de atrás que ahorita se las voy a enseñar o también se le quebró la araña que es la parte del fondo hay una parte en la parte de atrás que agarra la parte de esta tina por la parte de atrás en esa forma de cruz que tiene la forma de x que tiene atrás y sostiene la tina por atrás con dos balineras así que esa es una razón por la cual tu lavadora no puede no hace el spin pero otra razón por la cual tu lavadora secular que es lo primero que tú vas a revisar es la vas a prender como en este caso ok este es un problema común pero no es nuestro problema solamente se lo voy a aplicar la vamos a prender la prendemos vamos a abrir aquí aquí tenemos una válvula de agua ok una válvula por donde una bomba para tirar el agua para afuera vamos a mover la lavadora y la vamos a poner en spin solamente en este caso nuestra lavadora tiene opción aquí de ponerle en rince o spin vamos a poner en rince y spin pero no la vamos a usar en rince y spin la vamos a usar solamente spin only aquí tenemos una señal como ustedes pueden ver spin hay un star una estrellita y dice spin only solamente spin si usted en español les va a decir solamente spin aquí entonces vamos a mantener presionado esta parte de aquí el botón del spin para seleccionar no 19 minutos con rince que va a tirar agua y no solamente spin y así vamos a chequear la parte de aquí que es la bomba vamos a meter el dedo y vamos a chequear el motorcito que va a estar aquí yo le voy a enseñar y lo vamos a revisar para ver si está trabajando porque algunas veces puede ser que se le esté llenando de a que esté lleno de basura ya que este es un filtro y se tiene que limpiar cada cierto tiempo cada tres meses o cada seis meses o cada año pero tienes que limpiarlo recomendable yo digo que cada tres meses si tú le haces un servicio a tu lavadora pero si no te queda tiempo que lo puede hacer cada seis meses o cada año pero si tu lavadora te está fallando en este momento no te hace el spin esta puede ser una razón que esté sucia la bomba ok si la bomba está sucia como es una lavadora inteligente no te va a hacer el spin entonces vamos a ponerla en spin solo porque no quiero perder el tiempo para que eche agua y la vuelvas al cariño que le vamos a presionar aquí para que cambie de rince aquí en la luz en las letras azules como ustedes pueden ver dice rince y spin pero si yo le presionó aquí se va a cambiar solamente a spin only solamente es la bomba de impresionado y se cambió a 12 y solamente dice aquí se puede ver solamente dice spin ya no dice rince y spin solamente spin y de 19 se cambia a 12 así que le vamos a poner start ahí está ahí está la lavadora haciendo el spin y vamos entonces ahora ahora enseñarles cómo revisar tenía el botón cuando me acerque por ahí vamos a tener que prenderla de nuevo porque la manía para exceder entonces la vamos a meter a rince y spin si tú no puedes la puedes poner en rince y spin ok pero ahorita la vamos a poner en spin nuevamente le presionamos aquí spin le ponemos estar ahí está y vamos a poner unas trapitos o unas toallas por aquí por si echa algo de agua y vamos a abrir esta parte de aquí que ustedes ven aquí no tenemos mucho espacio pero vamos a enseñarles aquí vamos a abrir aquí y aquí tiene el agua siempre va a tener agua pero algunas veces tiene mucha otra vez tiene poca y acá tenemos el motor al lado izquierdo con el dedo vamos a tocarle la élix y si nosotros sentimos que el motor está dando vueltas quiere decir que la bomba no tiene ningún problema pero no está haciendo el spin entonces le ponemos pasa vamos a poner este o esta parte para atrás ya que el problema no la tiene la bomba porque no tiene basura primera cosa no tiene basura está limpio porque ya se limpió y la otra cosa es que la bomba del motor está aquí cuando te metes el dedo al lado izquierdo al lado izquierdo lo puedes tocar pero cuando esté prendida la élix va a dar vuelta un poquito se lo puedes meter y le das un pequeño toque no le voy a meter el dedo de un solo porque también el motorcito es un poco fuerte te puede lastimar el dedo solo lo vas a meter y lo vas a tocar con la yema del dedo bueno ya que el problema de nosotros no es esto puede ser un problema pero no es el problema de nosotros pero tú si tu lavadora no hace spin esto es lo primero que vas a revisar que esté limpio aquí y que el motor esté trabajando que cuando le pones spin de vuelta si tiene agua se la tienes que sacar antes con una pana y si no debes poner muchas toallas aquí para que agarres el agua y no te tire agua en toda la casa ok bueno así que ya le hicimos la primera prueba segunda cosa que puede afectar que la lavadora tuya no haga el spin que tu lavadora samsung como esta front low no haga el spin es que el switch de la puerta esta parte de aquí esté dañado si el switch de la puerta está dañado tu lavadora no va a ser el spin pero en nuestro caso ese no es el problema así que el switch está bien porque cuando le ponemos estar como se dijo que está bien cuando yo le pongo estar me va a marcar que está laqueada la puerta vamos a ver dónde me marca me tiene que marcar aquí un cantadito vamos a esperar que la quede ahí está ahí la queó y aquí se ve el candadito como ustedes pueden ver ahí está el candadito entonces está bueno el switch ahí se deslaqueó ok así que ese es uno de los problemas comunes que sea el switch pero en este caso no es porque si laquea entonces lo que vamos a hacer por acá ahora es enseñarles otra de las cosas que podrían ser ok que tu lavadora samsung no haga el spin en este caso como nosotros no tenemos problemas con eso podría ser la computadora pero en nuestro caso el problema que estamos teniendo acá es que la lavadora no está haciendo el spin por la razón de que nosotros le reparamos como les dije al principio la parte de la tina que estaba quebrada y ese es el problema de nosotros el problema es un problema común pero es un problema que se que le pasa solamente cuando las personas sobrecargan de ropa su lavadora yo recomiendo que siempre la carguen hasta la mitad de esta parte de aquí la mitad de pura ropa seca si tú le echas más de la mitad se va a quebrar esta parte cromada que ese es el problema que le pasó a esta lavadora a nuestro cliente nosotros ya reparamos esta tina tenemos algunos vídeos para enseñarles ustedes cómo reparar y cómo cambiar las balineras pero en este caso no le vamos a enseñar a esa parte porque ya lo hicimos lo que pasó que cuando nosotros hicimos el trabajo nos dimos cuenta que ese problema tira agua por la parte de atrás porque se le daña un empaque y se le daña las balineras por esa razón la lavadora tira agua por la parte de atrás entonces vamos a ver y lo vamos a enseñar por acá vamos a ver si les podemos enseñar por acá como ustedes pueden ver aquí tenemos la parte de atrás este con una punta estrella con un desarmador vamos a quitar cuatro tornillos que levantamos esta tapadera para arriba y la sacamos así la empujamos para arriba y la sacamos una vez que la hayamos removido ya como ustedes pueden ver tenemos aquí un poco de sucio si pueden ver ahí porque la lavadora vía se había dañado interiormente y había tirado agua con grasa para acá así que lo que le vamos a enseñar ahorita es el problema que estamos tienen nosotros es que el motor está dañado como como revisar si el motor de tu lavadora está dañado ok vamos entonces a remover este tornillo de aquí con un dado grande ya sea con un taladro o con un rach lo vamos a remover vamos a removerlo y la vamos a desconectar porque esta parte de aquí tiene electricidad vamos a desconectarla le vamos a poner unos guantes para no ensuciar para no ensuciarme las manos y ensuciar la lavadora después cuando la toque por la parte de enfrente ya que aquí tenemos un poco de sucio porque estaba dañada y nosotros la reparamos ahorita les vamos a explicar y como les digo tenemos algunos vídeos donde enseñamos cómo repararla del problema cuando la tina se le quiebra que es una señal que la parte cromada está se le hace clic se menea bastante entonces quiere decir que tu tina está quebrada pero en este caso ya la reparamos así que vamos a safar esta copa la vamos a dejar jalándola hacia afuera la sacamos como ustedes pueden ver está sucia porque la limpiamos porque esto había derramado mucha 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 basura ahora el motor es este y si tu lavadora no hace el spin la caxa de que no haga el spin puede ser el motor después de las cosas que tú le revisaste en la parte de enfrente que son problemas oculares es que el motor se le haya dañado pero también si está quebrada la tina no va a ser el sting pero si está quebrada la tina la tina puede hacer que esté dañado tu motor entonces vamos a enseñar cómo reparar cómo chequear el motor para saber si está dañado o no de tu lavadora vamos a sacar seis tornillos que tienen aquí uno aquí otro aquí otro acá y otro acá y también los tornillos son así de largos son seis tornillos que lleva aquí los vamos a sacar y el último cuando lo estamos sacando tenemos que detener el motor con la mano porque se cae ahí está lo sacamos y aquí está una balinera que son las cosas este es el motor vamos a desconectarlo aquí tiene la conexión que es la que le da electricidad vamos a desconectarlo y lo vamos a poner acá este es el motor de la lavadora entonces como ustedes pueden ver aquí esta es la balinera que le cambiamos esta balinera y otra de las que está en la parte de adentro que no se ve solo esta se ve y este es el mandril que le da vuelta a la tina como ustedes pueden ver si ven le puedo dar vuelta con la mano porque la balinera se le da vuelta y da vuelta a la parte cromada así trabaja y este motor que es un motor inverte le da vuelta al motor así que hoy les vamos a enseñar porque después de que nosotros la reparamos de la balinera ya la lavadora no quiso hacer el spin como quiera entonces nosotros con nuestra experiencia checamos y revisamos que el motor estaba dañado así que hoy les vamos a enseñar a ustedes cómo revisar y asegurarse que tú el motor de tu lavadora no está dañado es muy simple muy sencillo ok así que sin nada más que decir les vamos a enseñar vamos a ahora vamos a traer el otro motor por acá el motor nuevo para explicarles un poquito más con detalles este es el motor nuevo que vamos a montar vamos a quitarles el guante otra vez una vez que hagamos removido el motor la copa y todo si está sucia si está sucia lo podemos limpiar pero en este caso no es el sucio el que le está afectando porque ya lo limpiamos y algunas veces funciona que esté sucio sino que el problema que nosotros creemos y más o menos con nuestra experiencia es que el motor se dañó para chequear el motor vamos a ponerle en la parte aquí donde se llegan las partes de una secadora que donde dice donde está una bocina y una campanita y una y una argollita como unida vamos a moverlo el tester hacia allá una vez que lo pongamos ahí para comprobar que lo tenemos en el lugar correcto vamos a unir las dos puntas del medidor de corriente o del tester y tiene que hacer un B esto me dice a mí que está en el lugar correcto pero ya se nos apagó porque la batería se le está dañando entonces lo ponemos en el lugar correcto ahí está entonces vamos a ver este es el otro conector de acá del motor nuevo ok vamos a ver si lo deja medir entonces para chequearlo vamos a poner a chequear los terminales del motor cada terminal con el otro tiene que hacer un B este no hace B ni con este el de en medio con este si lo hace así puede ver el primero y el de en medio si lo hace pero este de la orilla con el del otro día no lo hace solamente el de en medio con este así que vamos a traer otro medidor porque se nos está muriendo esto ahora regreso ahora regreso en un minuto vamos a ver Sí, pasos. Bueno mi gente, este es un medidor de corriente que tenemos aquí, ya tenemos el medidor nuevo, ya que el que teníamos nos estaba fallando, así que este medidor estaba fallando, vamos a continuar con el otro. Y vamos a enseñarles a ustedes, este medidor es un medidor más capacitado, con todas las extras, pero no les vamos a hablar de él, vamos a hacer un video para enseñarles a ustedes como usar los medidores de corriente, así que lo tenemos aquí, lo que vamos a enseñarles a ustedes lo vamos a volver a poner aquí en esta parte de aquí, donde está la campanita, la bocina y la argolla, ok. La ponemos ahí y automáticamente cuando ponemos las puntas tiene que darles un B, si ven, ahora como les estaba explicando, como yo les estaba explicando, esto tiene que ser B con todas las patitas de la conexión donde van conectadas. Aquí tenemos un conector, como ustedes pueden ver, un conector que es este, que es lo que trae tres cables, esta puede ser, si no le estaban dando corriente, que ya vamos a hablarle de eso. Entonces lo ponemos, este con el de afuera no hace nada, este con el de en medio sí hace, pero el de en medio con el de la orilla no hace ningún B, entonces eso quiere decir que está dañado el motor. Si no hace el B con todos, solo tiene que ser el B, entonces como ustedes le están explicando, tiene que hacer un B, pero lo ponemos en esta opción, aquí verdad, donde está la campanita y está la bocinita y la argolla esa. Y para confirmar, ahí, entonces lo ponemos aquí, estas están buenas, pero esta de acá ya no está buena, quiere decir que se quemó y la razón por qué se quemó es porque le salió algo por atrás. Ahora, este es el motor nuevo, como ustedes pueden ver aquí, este es el motor nuevo, entonces estas tres patitas tienen que hacer continuidad, vamos a ver esta primero con la de en medio. Y si vieron, ahí está, pero esta de acá, del viejo, no hace nada, las primeras, pero la de en medio con la otra orilla, vamos a ver acá, ahí está, las dos de la orilla, ahí está. Así que si tu motor no hace este B cuando tú le pongas el medidor, quiere decir que está dañado, tiene que hacerlo la una con la otra y la otra con la una, ok, todas, una con la otra tiene que hacer continuidad, esta con esta, esta con esta, todas. Y como ustedes pueden ver aquí, la de la orilla con la de en medio, la de la orilla con la de la orilla, la de en medio con la otra orilla, ahí está. Así que este motor es el que vamos a instalar, de acuerdo a nuestra experiencia, creemos que lo que le pasó al motor viejo fue que... Lo que le pasó al motor este, que le cayó agua, como la lavadora se dañó interiormente, entonces le cayó agua y fue lo que le dañó, lo que dañó el motor. Así que aquí lo tenemos, vamos entonces a instalarlo, vamos a conectar los cables y lo vamos a instalar y lo vamos a probar. Porque si no funciona, es un poquito difícil de chequear la computadora, pero si no funcionara, en este caso, lo ponemos ahí. Si lo instalamos, lo que vamos a hacer solamente es conectarlo acá, estos ojitos están aquí, son seis ojitos, que hay seis ojitos acá. Con cada tornillo la parte de la conexión va aquí, tienes que fijarte cuando lo quites, ok. Entonces lo colocamos aquí, que esta parte del sensor tiene que quedar acá. Este es un sensor de velocidad, de speed sensor, ok. Así que vamos entonces a colocarlo de la mejor manera y si lo ponemos en el otro ya no nos queda, entonces esta parte tiene que quedar en esa parte cromada. Lo ponemos ahí, ahí está y le vamos a poner un tornillo aquí. Ahí está, vamos a ponerle otro por acá. Ahí está. Ahora nos falta ponerle los otros cuatro. Ahí está. Ahí está. Y como les estaba explicando, la única razón que el motor se dañó, como ustedes pueden ver, este es el plato de la lavadora y este es un plato limpio, como ustedes pueden ver. Hay una diferencia. ¿Verdad? Hay una diferencia bien grande. Está sucio, pero en realidad esto no le afecta. Esto puede trabajar así, aunque esté sucio. Pero le vamos a dar otra limpiadita más. Ya lo limpiamos, pero lo vamos a limpiar un poco más. Eso no le afecta, pero... Porque se ensució. Por la razón de... Del agua que le cayó, como les expliqué. Entonces, ya que lo tenemos aquí, la agua se salió por aquí porque la balinera se había dañado y dentro de allá tiene un empaque que no deja pasar el agua. Cuando el empaque se daña, pasa el agua a la balinera, daña a la balinera y se rompe y empieza a tirar agua con lodo. La grasa de la balinera, como ustedes pueden ver aquí. Pero nosotros ya la reparamos, así que vamos a instalar el motor rotor. Este es el rotor del motor y ese es el motor, así que sin nada más que decir, lo vamos a poner. Este no tiene ningún lado. Solamente se pone allí y se le pone el tornillo. Acá. No hay ningún modo, solo el motor es que tiene que ir con la conexión acá, que ahí está. Ahora vamos a buscar el dado grande, que es para este tornillo grande. Vamos a... Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, ahí está. Ya pusimos el motor y el rotor. Así que, con nuestra experiencia y de acuerdo a nuestra experiencia creemos que ese es el problema que tenía. Así que, vamos entonces a... Vamos a hacerle la prueba. Ya pusimos el motor. Así que, vamos a arrimarla un poco más y vamos a prenderla. Para que ustedes vean y podamos comprobar juntos de que el problema era el motor. ¿Vale para acá? No tenemos mucho espacio por aquí, pero lo tenemos que hacer con mucho espacio aquí. Bueno, entonces ahí está. La vamos a prender. Vamos a conectarla, porque está desconectada. Prendemos. Vamos a ponerla otra vez, en la que les enseñé al principio. Rince y spin. Para ponerle el spin, aquí hay un sound que dice spin only. Aún si tú quieres hacer solamente spin, le presionas aquí por unos 3 o 5 segundos. Hasta que te, se te ponga así, que diga spin. Cuando te dice spin, quiere decir que solamente va a ser el spin. Entonces, ya una vez que la tenemos ahí, vamos a ponerle start. Y vamos a hacerle la prueba. Así que, ahí está. Y si en alguna, por alguna razón, la lavadora no trabaja, eso quiere decir que sufrió un daño también, la computadora, o que tu computadora está dañada, si fuera en tu caso. Pero como ustedes pueden ver, primero no se movía, ahora ya tiene movimiento, ok. Así que, pero, si en algún caso tú vienes y checas tu motor y tu motor está bien, el motor de la lavadora está bien, pero tú la reparaste, ya le chequeaste el primer paso, la bomba, el sur de la puerta, y chequeaste el motor, el motor está bien y todavía tu lavadora no hace el spin. Entonces, en ese caso, tendrías que reemplazar la computadora, que es esta de aquí. En algún momento, tú puedes, si este fuera tu caso, con el número de modelo de la lavadora, que lo tenemos aquí dentro de la puerta, alrededor de la lavadora, encontramos el número de modelo, ponemos el número de modelo en Google, y le pones la computadora de mi lavadora, y te lo va a dar la computadora automáticamente. Esa sería la última opción, reemplazar la computadora, pero ya sería lo último. Así que yo espero que este video te sirva, vamos a taparla, y espero que puedas ahorrar dinero reparando tu lavadora por tu propia cuenta. Así que, vamos a taparla allí, sin nada más que decir, la lavadora quedó bien, ese era el problema de nosotros, el motor estaba dañado, pero como les expliqué para ustedes, puede ser la bomba, el sur de la puerta, el motor, o la computadora. Son cuatro razones por las cuales una lavadora Samsung como esta no hace el spin. Recuerda, si la bomba está sucia, no te va a hacer el spin porque es inteligente, y si está dañada, menos. Así que, ¿cómo la vas a probar? Quitándole el filtro, el tapón del filtro, metiéndole el dedo, y probando si el motor funciona. Otra, el suite de la puerta, debe estar bien. Ok, el suite de la puerta, debes marcarte aquí el lag. Si no marca el lag, quiere decir que el suite de la puerta está dañada, si no te marca el candadito aquí arriba. Y la otra opción es el motor, que te enseñamos cómo ejequearlo. Y la última opción, que sería, es, es revisar y reemplazar la computadora. Que no hay una forma de revisarla, sino que la única forma es reemplazarla por otra. Y si tienes alguna pregunta, nos puedes contactar por medio del canal con los comentarios, o los puedes llamar a nuestro número de teléfono que tenemos aquí, y si nosotros te podemos ayudar a conseguir las partes, o algún consejo, con mucho gusto, así que dale like a nuestro video, suscríbete a nuestro canal, para que veas más videos como este, y sin nada más que decir, y ahora lo que le vamos a hacer solamente es poner los tornillos que quitamos de aquí, con una punta Felix, y poner los tornillos de atrás también. Así que, lo ponemos aquí, con una punta Felix, vamos a poner los tornillos de acá, vean acá un poquito. Y como ustedes pueden ver aquí, como ustedes pueden ver aquí, ya el motor estaba trabajando, todo está bien, así que, con seguridad, todo está bien, ponemos este tornillo de acá, y ponemos este de acá, yo espero que puedas ahorrarte dinero, preparando tu lavadora por tu propia cuenta, así que, ponemos esta, que así de la forma que la quitamos, como les enseñé, de la parte de acá arriba, lo metemos, y ahora lo empujamos hacia abajo, para quitarles, igualmente se levanta para arriba y se saca, entonces ponemos los tornillos, son cuatro tornillos de aquí, ahí está, recuerda, y si tienes una pregunta, no dudes en comunicarte con nosotros, así que, ahí está, ya está aquí, ahí está, ahora, sin nada más que decir, dale like a nuestro video, suscríbete a nuestro canal para que veas más videos como este, y ahorres dinero preparando tu lavadora por tu propia cuenta, ahí está.